Monográfico, con Carlos Canales, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Y Jesús Callejo. Hola, Bruno, ¿qué tal? No vamos a presentar el tema, van a presentarlo ellos, cantando. Me parece muy bien. No sé si os acordáis, pero son mil y vanil y tuvieron un éxito rotundo en los años 80, también en parte de los 90, y se convirtieron en la mayor estafa, seguramente, de la historia de la música. Se descubrió que no cantaban ellos. A mí la duda que me entraba es que, como si los cantantes falsos que interpretaban esta canción hubieran hecho algo especial, pero bueno, es decir, los originales debían ser muy, muy malos. Y representaron el mayor fraude y escándalo de la historia de la música. Y ganaron un Grammy. Es verdad, de hecho, lo que los oyentes están escuchando es Guard You Now Is True, que fue ni más ni menos que una canción que, bueno, a través de la que se descubrió que logró, porque es muy difícil conseguir el Grammy al Mejor Artista 9 del año 1980, que es el premio que tuvieron. Y la verdad es que mantener un fraude durante tanto tiempo y con tanto éxito es realmente notable. Por eso vamos a encabezar la lista con ellos, aunque fuera un fraude menor, comparado con lo que vamos a contar luego. Claro, porque el monográfico de hoy es un listado de algunas de las mayores estafas de todos los tiempos. De todas maneras, yo tenía que decir que alguien que se llama Fab Morvan y Rob Pilatus no puede ser muy sencillo. No. Si es que el hombre se llama Rob Pilatus. Por lo menos no cantaban, pero yo creo que los que cantaban tampoco eran nada buenos. Encima eran alemanes, ¿no? Es decir, eran negros alemanes, era una cosa. Era toda delirante. Pues precisamente en esta canción, que es la que estamos escuchando, es la que le sirve para desmontar un poco todo el tinglado que tenía la cadena discográfica de los que les habían lanzado la fama, evidentemente para ganar dinero, ¿no? Porque en ese momento, cuando estaban en un concierto en Connecticum, la cinta con la pista de la canción se trabó y claro, y se quedan ellos como papanatas abriendo la boca y cerrándola, pero vamos, dando unos gallos tremendos. Y a partir de ahí, dijeron, bueno, esto es un escándalo tremendo, tiraron del hilo y efectivamente Milly y Vanilly era el dúo que no podía cantar. En realidad no eran los únicos, obviamente, culpables, puesto que aparte de ellos dos, que lo eran, porque eran plenamente conscientes de que eran que podían cantar, estaba Frank Fegrian, que era el responsable de la compañía Arista Records, que era la compañía de discos, que consiguió preparar este montaje. Y bueno, fueron descubiertos, porque no hay que recordar, bueno, esto fue en un concierto en vivo de la MTV, pero en realidad estamos en la MTV de la cadena de vídeos musicales. Pero la verdad es que había leal y aligeras sospechas de que algo fallaba, porque alguien no puede vivir eternamente del playback. Alguien que la vida tiene que cantar. Cuando cantaban en la ducha, creo que se les notaba bastante que no eran ellos. Pero bueno, este es un caso sorprendente dentro de la música. Es verdad que no es el dinero que podrían hacer los que estaban detrás, pero nada comparado con algún caso de los que vamos a decir ahora. Hablando de dinero, porque bueno, pues es una estafa patria, que ya es triste, que ahora se ha hecho muy famosa la forma de estafar, con el caso del banquero, del inversor norteamericano, Mardoff, pero todo aquello tiene su origen. Bueno, como Madoff y Stedford, y lo que se irá saliendo, porque van a ritmos de... El más tonto ha robado 10.000 millones, o sea, de dólares. Bueno, pues el libro de instrucciones lo escribió una señora que se llamaba Baldomera. Baldomera, a mí me llamaba Baldomera. También. Y de apellido Larra, que no es casualidad, ¿no? Efectivamente, porque era la hija de Larra, del famoso escritor. Pero la hija que tiene cuando Larra ya se había suicidado, ¿eh? Sí, 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 es verdad, que lo anunció después, pero bueno, al fin y al cabo, no va a dejar de ser hija de Larra. La verdad es que es muy curioso, porque Baldomera creó un montaje, el que se llama, aquí ya llamó Caja de Imposiciones, que nació durante la época del reinado de Alfonso XII, de la restauración, y luego de Alfonso XIII, niño, durante la regencia de la reina María Cristina. Y la verdad es que el montaje que fue, pues, que construyó, que no es ni más ni menos que un timo piramidal, en el sentido más clásico de la estructura capitalista de los engaños piramidales. Aunque, bueno, ya tengo duda de que sea un engaño, porque prácticamente la estructura de funcionamiento, digan lo que digan muchos economistas del capitalismo, en el fondo siempre es una pirámide. Entonces, el hecho cierto es que... Los bancos, en cierto modo, otros son también. Claro, lo que pasa es que... Es decir, lo que ocurre es que... Yo distingo entre las pirámides. Hay pirámides que tienen, bueno, pues, mejores tratos. No es el lugar, pero sería una pirámide buena es la sociedad social, y una pirámide mala es esto. Exacto. Es decir, ¿en qué sentido? Es decir, en que la pirámide puede no tener nada detrás o puede tenerlo. Depende. Otra cosa es que la pirámide es una forma estructurada de... Una pirámide es mala cuando una de las teóricamente buenas la señala. No, es cuando no tiene nada detrás. Es decir, cuando no hace nada, cuando no tiene ningún valor real. Tú puedes discutir, yo que sé, por ejemplo, el valor del oro, pero es difícil discutir el valor de algo que ni siquiera has llegado a comprar. Esa es la cuestión del engaño piramidal perfecto. El caso es que Valdomera Larra, que era una persona relativamente conocida, era como bien conocido, se llamaba Larra Betore, tierra hija del escritor, y estaba casada con un médico de la Casa Real. Que esto es lo importante. Con el doctor Carlos de Montemayor, con el que había tenido varios hijos, y una vida aparentemente normal. Pero, cuando Alfonso XII era restaurado en el trono de España en 1875, hay un problema en el matrimonio, y es que el marido de Larra, un hombre de corte liberal, no quería continuar con el cargo que tenía, y dimitió. Dijo que no. Se va a la colonia. Se fue a Cuba, de hecho. Exactamente. Entonces, él dijo que no quería y quería hacer otras cosas. Y a partir de ahí, la pobre Valdomera, pues se quedó sola. Pero no desvalida, como veremos a continuación. Sola y con varios hijos. Entonces, claro, ahí entra la picaresca. Algo tenía que hacer esta mujer. Lo de la prostitución lo dejó, porque lo desechó como una alternativa poco fiable. Y sí se le ocurrió, y ahí es un poco la gran audacia que tuvo Valdomera, de crear un sistema piramidal. Y empieza de la forma más inocente, en principio. Pide prestada una onza de oro, a una conocida suya, y la promete devolver duplicada tal cantidad al cabo de un mes. Y efectivamente, llega un mes y la devuelve las dos onzas. Esto empieza a correr por el barrio, y todo el mundo por la entrega de dinero, con el compromiso que ella se lo devuelve sin ningún problema en el plazo estipulado. Pues perfecto. Cada vez la operación era más sustanciosa, hasta el punto de que, claro, estamos hablando de que daba el 30% en un mes. En un mes. Solo en un mes. Así que, ¿quién le iba a depositar sus ahorros? Y ella, escrupulosamente, los devolvía, pues cada mes o cada seis meses, en fin, en el tiempo que estuviera pactado. La verdad es que hay que reconocer que nunca ocultó nada, porque una vez le preguntaron que cómo conseguía dar el 30% de interés, y la respuesta fue muy buena. Mi secreto. Dice, algún día se sabrá. Y verán que es tan sencillo como el huevo de Colón lo era. Y se supuso. Bueno, fíjate que toda esta operación, durante el tiempo que ella estuvo manejando los dineros de otro, pues fueron más de 20 millones de reales, que es toda una fortuna. Estamos hablando de finales del siglo XIX, ¿no? Y el número de impositores se contó por millares. Estamos hablando de cifras que mareaban en aquella época, incluso marean ahora, hasta que llega un momento, y que evidentemente pues la pilla, ¿no? Porque... Fíjate que es curioso, que además hay una cosa sorprendente, porque los timos piramidales siempre requieren algo esencial, que son mejores cuanto más es la fiabilidad de la persona que lo genera. Porque se basan normalmente en el convencimiento. Es como un truco, como un truco de imagen, es como un mentalista que te va a convencer de que lo que va a hacer es bueno. Le preguntaban siempre a la caja en posiciones de Valdomera Larra cuál era la garantía que daba a muchos de los inversores. Y ella dijo simplemente que... Fíjate qué respuesta. Es decir, que en realidad no había ninguna. Porque lo reconocía, dado que ella reconoció una vez que le preguntaban, ¿y qué haría usted en caso de quiebra? Dijo el viaducto, o sea, refería al viaducto, para los que no son de Madrid y la calle Belén, que es de donde se tiraban los suicidas hasta que al ayuntamiento le colocó, como es bien conocido, una vampara de metacrilato. Ahora se siguen tirando todavía. Pero por los bordes. Ahora rebotan y caen de otra forma. No es tan fácil suciarse desde ahí. El caso es que el reconocer que el único sistema que tenías en caso de la quiebra era el viaducto, pues quiere decir que es que las garantías realmente no eran muy poderosas. El caso es que, como bien dice Jesús, pues esto se acaba descubriendo, claro. Se descubrió y además la defendieron. Porque aquellas personas, cuando pasaban manos del juez de instrucción del Distrito de la Latina, muchísima gente que no sabía para nada que todo era una estafa, que tenían un buen concepto de Baldomera Larra, pues la defendían como diciendo que era la gran benefactora, la que les había salvado muchas veces a muchos de la ruina, ¿no? Así que, bueno, pues tuvo ese apoyo popular hasta que, en fin, se empezaron a dar cuenta que no había nada detrás. Al final la declaran culpable por alzamiento de bienes, es condenada a prisión, recurre y al final esa suelta en el año 1881, y, bueno, pues a partir de ahí se va a Francia y su vida ya es mucho más oscura. Sí, pero fíjate que curioso que logró algo famoso, que además no es el único caso de los timadores de los que vamos a hablar y de los grandes estafadores, y es que una vez, bueno, tuvo una pena con nena de cárcel, marchó a Cuba con su marido, su marido murió, y a la vuelta estuvo viviendo durante un tiempo, o relacionada más o menos, para poder vivir con su hermano, con Luis Mariano Larra, que era un gran comediógrafo de la época, y pasó totalmente desapercibida, y la historia llegó precisamente a olvidarse, hasta el extremo que Valdomera Larra se recurre a ella y a su caso solo cuando se produce una gran estafa. Sofíco lanzó en 70, al caso de Afinsa Forum, es decir, cuando va a ocurrir ahora Maidoff o Stateford, entonces cuando va a ocurrir en algo de ese estilo, cuando luego dicen, pues hay que acordarse del caso de Valdomera Larra, pero la tía consiguió salir muy bien del asunto, y bueno, y llevó una vida luego bastante razonable y bastante normal. Continuamos porque, bueno, Valdomera Larra, decíais, tuvo que marchar a Francia, ahí vamos a situar la siguiente gran estafa, porque en aquel país, en su capital, en París, bueno, existe un monumento internacionalmente conocido como es la Torre Eiffel, que alguien un día dijo, pues lo vendo. Qué tío, Víctor Luskik. Sí, y lo vendió dos veces. Exacto. Bueno, la mente dice que algún sevillano ha vendido la Giralda hace tiempo y que alguien la compró. Si quieres comprártelo a Torre Eiffel, pero yo quiero contar de verdad por qué me fascina a mí Luskik, que no es por el caso de la Torre Eiffel, porque hizo una cosa que hay que echarle la palabra exacta en español, o sea, la usa así es, hay que echarle guzpa a lo que hizo el tío, que es intentar divar al Capone, que eso es una cosa que hay que echarle a la palabra. Y lo consiguió. Sí, sí, lo logró. De una forma muy inteligente. Sí, sí. Ahora lo contamos. Bueno, empezamos por la Torre Eiffel, hay que empezar las cosas por... Venga, cuéntale a Torre Eiffel, venga. Contamos por la Torre, ¿no? Sí, sí. Nada, pues se le ocurre, era, bueno, pues en un momento donde se hablaba de que mantener económicamente la Torre Eiffel por parte del gobierno de Francia era muy costoso, ¿no? Entonces, bueno, pues había rumores, pues leyendas urbanas donde decían que en algún momento pues podrían desmantelar la Torre porque, bueno, es imposible mantener esa cantidad de gastos y, sin embargo, si la llegan a desmantelar y venderlo aquello como chatarra, como hierro, pues bueno, que la economía francesa pues posiblemente mejorará. Rumores, por supuesto, infundados, pero, bueno, pues este pícaro que es Víctor Lustig pues se aprovecha, se aprovecha y dice, pues muy bien, él se hace pasar por un funcionario, un alto funcionario del gobierno francés diciendo que tiene potestad y atribución de buscar los mejores empresarios, de hecho reúne hasta 7 o 8 empresarios para que les hagan una oferta, una oferta en firme, en secreto, a ver qué persona le puede interesar comprar la Torre Eiffel y que no habría ningún problema porque además les harían un favor al gobierno francés. Así que siempre hay un tonto lava que pica y entonces en este caso ese tonto lava le pasa una oferta, ese se llamaba además André Poisson, que ya le vale y consigue pues eso, que le dé esa oferta, no paga la totalidad sino que Víctor Lustig lo que le dice es mira, que necesita el dinero cuanto antes porque tiene que dar un primer plazo. Cobra un cheque, una cantidad bastante razonable porque estamos hablando de 34.000 dólares y se marcha a Viena para que deje pasar un poco el tiempo y hasta que esto se olvida, hasta que se da cuenta al otro que le habían estafado pasa un tiempo regresa otra vez a Francia y le vuelve a vender la turista y la otra con el mismo sistema. O sea, que era bastante listillo hasta que aparta el capón. Fue muy ingenioso porque además, claro, era un tipo que quedaba tan de tonto que no le denunciaban a la policía con lo cual muchas veces quedó impune. Bueno, además, por cierto, Lustig es famoso por una cosa curiosísima en la historia. Fue la primera persona que intentó hacer dinero falso con una fotocopiadora. Con una de las primeras fotocopiadas de la historia a principios del siglo XX. Sí, y fotocopió 30.000 dólares de la época con un papel así más escutrillo y bueno, eso le sale bastante mal pero se notó mucho. Pero el caso es que el team que hizo el Capone es de los más geniales que he visto yo en mi vida porque es buenísimo. Necesitaba dinero, dinero urgente. Vivía en Chicago y estaba desesperado porque necesitaba una suma de dinero muy considerable para la época es que quería 5.000 dólares y no tenía forma humana de conseguirlo. Entonces, se le acercó a ir a ver al Capone que ya en principio hay que echarle valor para ir al Capone a pedirle dinero y lo que le dijo es que él tenía acciones en el mercado de Nueva York en la bolsa que en aquel entonces estaba poco antes del gran crack y estaba subiéndolo de una manera impresionante y que le podía ayudar a tener un enorme éxito y le convenció de tener una labra increíble para invertir 40.000 dólares de la época en las acciones de mercado que él controlaba. El caso es que cogió el dinero y se advirtió y dice si no me lo devuelves te mato. Literal, no andarlo con tonterías. Entonces, ocuparía un hueco más dentro del lago donde hay que estar lleno de gente con cemento en los pies y el caso es que con el dinero Víctor Ruski se fue a un banco y depositó todo en una caja de seguridad y lo dejó dos meses. A los dos meses sacó el dinero y se presentó con el Capone y le dijo señor Capone su dinero y le dijo al Capone ¿qué ocurre? ¿qué ha pasado? Y dice fíjese he estado viendo que no era lo suficientemente solvente las garantías que me daban las acciones y como comprenderán yo no tengo ningún interés en estafarle a usted con lo cual prefiero devolverle el dinero. Entonces, quedó tan impresionado al Capone por un acto tan notable que le dio un premio 5.000 dólares que es lo que Ruski quería. Ya estaba hecho el asunto. Ya tenía el préstamo. Vamos a seguir con este repaso de las grandes estafas hemos pasado por comentar algunos de estos episodios pero todavía nos quedan algunos. Seguimos en Francia. Mira, un impostor francés que era Christopher Rocancourt que se hacía pasar por un descendiente de los Rockefeller ni más ni menos. Así que, claro, decir Rockefeller pues imagínate ya era como una especie de garantía de que el hombre tenía dinero y estaba un estafador y que estaba totalmente pelado. Su madre trabajaba como prostituta su padre era un alcohólico así que imagínate ya los antecedentes que tenía este hombre. Sí, sí. Porque menudo modelo porque los Rockefeller anda que no se llevaron esos primeros años pero llegaron a la conclusión de que daba igual tantas multas que ganaban mucho más que con las multas con lo cual la cosa es que se va a Estados Unidos y allí pues intenta hacer fortuna de la mejor forma que él sabe que era estafar y personifica en alguna ocasión a un productor de películas a un campeón de boxeo bueno, la verdad que todo lo que fuera para ganar dinero a un inversionista hacía todos los papeles y hacía creer a muchas personas eso fue genial porque creía que es increíble que su madre era Sofía Loren se lo creían es increíble que sus tíos era Oscar de la Renta y vino de Laurentiis el productor de cine y había gente que se lo creía ¿sabes? entonces bueno, hasta se casó con una Playmate con Pia Reyes una modelo de revista de TV tuvieron un hijo al que llamaron Zeus que tenía una vida social pues bastante decorosa pero detrás no había nada todo humo en Canadá el padre de Zeus nada menos el hombre de Dios cara que vivía vivía como un Dios R. Cancure escribe una autobiografía en la cual pues eso ridiculizaba a sus víctimas las ponía a cargo en burro claro diciendo que eran todos bastante tontillos y la escriben en marzo del 2002 y bueno cuando ya más o menos ya todo se sabía en fin el hombre pues había vivido decorosamente hasta que acaba en la cárcel fue extraditado a Nueva York se declara culpable de tres de los once cargos que le estaban atribuyendo pero bueno había amasado en el camino una fortuna de 40 millones de dólares y más ni menos dentro de esa carrera delictiva o sea que ahí le tenemos el Rockefeller francés el siguiente caso que vamos a comentar es muy conocido porque se ha hecho una película sobre su vida que se llama Trapeme si puedes que es la película que protagonizó Leonardo DiCaprio y se llamaba y se llama Frank Abagnale que tiene todavía hoy en día una compañía llamada Abagnale y Asociados que se dedica obviamente al asociamiento contra fraudes bueno pues durante sus años jóvenes fue un famoso timador en los años 60 sí sobre todo de los 16 a los 21 años sí 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 era muy jovencito y entonces lo que quería básicamente era vivir bien lo que le gustaba a Abagnale y todavía le gusta era la buena vida los restaurantes lujosos la ropa costosa y las checas guapas y se ha dedicado toda su vida a ello con la verdad que con entusiasmo y dedicación el que es que cuando era muy joven se le ocurrió una cosa él hacía copias exactas de cheques o sea era un estafador clásico pero añadía un elemento muy curioso dentro de toda la estructura de su vida que era que se dotó de dos profesiones respetables la primera parte es porque cuando le gustaba viajar por el mundo se hacía pasar por Frank Williams que se suponía que era un piloto de la Panam entonces su capacidad para disfrazarse y para meterse se utilizaba muy bien con el entorno y con el lenguaje y con las costumbres la forma de hablar de cada uno de los círculos en los que se movía y eso le permitió durante un tiempo muy considerable pues viajar gratis en los aviones de la Panam a lo largo del mundo exactamente igual hizo cuando se hizo pasar por un pediatra durante casi un año haciéndose por un pediatra en un hospital que mira que es difícil y lo logró con pleno y notable éxito pero lo mejor es que claro quería ser abogado pero le estaba imposible pasar por Harvard y aprobar todas las carreras toda la carrera con lo cual lo que hizo es una cosa muy curiosa es decir falsificó el título de Harvard y luego lo que aprobó es el examen que se les hace a los abogados cuando acaba la carrera lo cual demuestra una notable capacidad es como si tú te falsificas todas las características de la carrera de derecho pero luego aprueba la oposición de abogado al estado por ejemplo pues es lo que hizo él entonces aprobó la oposición y de hecho fue trabajó como abogado agregado en Luisiana durante un tiempo dentro trabajó para el gobierno para el gobierno del estado de Luisiana es decir a Wagner era realmente un tipo brillante en la que van descubriendo acabó en la cárcel y bueno pues después una vez rehabilitado pues es un caso perfecto que al igual que los piratas informáticos que luego trabajan para los que les han descubierto pues ocurre algo parecido y ahora vive precisamente de conocer muy bien cómo se estafa a la gente seguimos también pues con algo alguien que se hizo pasar por médico y además hasta operó y todo que es Ferdinand de Mara este yo creo que será el hombre de los mil oficios este no tenía ningún problema dominaba todas las materias y así le fue ¿no? actuaba como ingeniero civil otras veces como policía como guardia de prisión como psicólogo como abogado lo hacía todo todo lo que le diera dinero no tenía ningún tipo de escrúpulo pero la más famosa personificación fue la de cirujano él adoptó un nombre que era Joseph Thir y a bordo del barco de guerra Cayuga un destructor canadiense pues realizó hasta operaciones quirúrgicas no tenía ni idea ¿no? vámonos no sé si mató algún paciente o no pero no tenía ningún problema de abrirles en canal hacer el paripé de que hacía algún tipo de operación quirúrgica y esto lo hizo hasta que bueno pues hasta que se la descubrió evidentemente porque esto no puede mantenerse durante mucho tiempo muere en el año 1962 y muere en el año 1962 como ministro de la iglesia bautista era un tipo genial nadie se lo creía pero él decía que se había arrepentido profundamente de lo que había hecho y acabó de pastor protestante efectivamente él dijo que bueno que el arrepentimiento le había dado la iglesia y les volvió a convencer a todos de nuevo pero vamos lo llevó hasta su muerte o sea este caso no pero timó a todos en ese sentido era muy democrático timó a monjes a sacerdotes a cirujanos a guardias de prisión a todo el mundo como se hacía pasar por ellos pues a partir de ahí les pegaba unos ablazos de mucho cuidado y para para cerrar pues yo lo cerraría pues con dos brevemente con David Hapton que es un caso muy gracioso porque lo que hizo simplemente es que lo que quería en principio era ir a Estudio 54 la famosa discoteca de Nueva York y como no podía entrar pues lo que dijo es que era el sobrino de Sidney Poitier y a partir de ahí como vio que le funcionaba el sobrino de Sidney Poitier él se presentaba como David Poitier pues empezó a tratar estrellas del cine bueno llegó a conocer a Melanie Griffith a Gary Sinsey al modisto Calvin Klein y finalmente en el 83 ya le enviaron una vez que le habían pillado porque ya descubrieron que todo el mundo hablaba de él y ya le conocía pasó el grado de conocimiento es decir había ya demasiado gente que le conocía como el sobrino de David Poitier como David Poitier el sobrino de Sidney Poitier hasta que se les ocurrió preguntarle a Sidney Poitier oye ¿tienes su sobrino que se llama David? y dice pues no y entonces la detuvieron en la cárcel que ha hecho película también sí seis grados de separación que es donde explica con Will Smith y yo no a la distancia hay veces en donde yo no sé si es mejor el estafador o el estafado sí porque algunos que se tragan ciertas cosas también son algunos necesitan ser estafados yo creo que sí porque hay algunos que la burda es tan evidente que yo creo que es que están pidiendo al rito ser estafados sí pero es como el caso de ya para acabar de Casey Chadwick que se llegó a atribuir el ser hija de Andrew Carney del fundador de las gigantescas industrias de cero norteamericanas esa chica solamente por decir que era hija de Carnegie hacía tan bien que llegó a sacarle a esos bancos 20 millones de dólares en préstamos solo avalada por su nombre nada más y murió como suelen morir esta gente en la cárcel claro o sea que el dinero tampoco lo disfrutó demasiado pero nosotros disfrutamos de los monográficos hoy hemos hecho un rebaso a casi una decena de grandes estafadores y las grandes estafas que protagonizaron desde el caso de Emily Valini que está todavía en el recuerdo de muchos hasta descubrir cómo la hija de Larra Valdomera Larra fue la inventora de los fraudes y de las estafas piramidales que no iba a decir a Pablo Larra pues yo voy a invertir dinero en la banca Valdomera bueno sí a mí me da seguridad hasta que quiebre hasta que quiebre ya sabes si no el viaducto me parece que da mejores resultados que otras bancas pues volen de la cosa no 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 no